Ángel Aguilar pasa a San Valentín con su nuevo novio. Claramente San Valentín es la época para finalmente estar con tus seres queridos, como también tu pareja. No obstante, para sorpresa de muchos, y no para otros, la cantante mexicana Ángel Aguilar compartió que pasó finalmente su San Valentín con su pareja, de la cual se presume que es jugador de la NFL, Josh Ball. Recordemos que en julio del año pasado, Josh Ball, jugador de los vaqueros de Dallas, visita las oficinas de la dinastía Aguilar en Estados Unidos, donde trabaja el artista. A partir de ese momento comenzaron las sospechas de la verdadera relación. Toda la información la dio a conocer finalmente Chamonix, quien, en su cuenta, fue el encargado de esclarecer todo lo que ha pasado con la romántica cena de Ángela. Chamonix compartió unas fotos que muestran lo que sería la romántica cita. Rápidamente las imágenes se volvieron virales en los clubes de fans. En ellas, veríamos a la hija de Pepe Quilar y al futbolista de la NFL, gozando de su romántica y nada ostentosa cena a la luz de las velas. Y aunque de momento ninguna ni otro ha querido confirmar su noviazgo, se dice que ambos decidieron que su relación no salga a la luz. No obstante, esto mismo ha dado pie a que dure por mucho tiempo, pues a comparaciones que pasó con Gus y Lau cuando se filtró todo, de momento Ángela ha preferido no decir nada y evitar la propia polémica. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión.